En Shirley Radio, por Onda, la superestación. Este viernes se define la segunda vuelta para elegir al rector de la Universidad Central de Venezuela y hoy quise a propósito de estar aquí en esta transmisión especial desde el campus universitario de la UCB tener los candidatos que van a participar en la segunda vuelta para convertirse en el futuro rector de la UCB y regir los destinos de los futuros profesionales del país. Me acompaña Humberto Rojas, profesor titular de la UCB, licenciado en física, PhD en física atómica y molecular, candidato a rector de la UCB y Víctor Rago, antropólogo de la Universidad Central de Venezuela, doctor en lingüística de la Universidad de Sorbonne de París y también candidato a rector en esta segunda vuelta de la Universidad Central de Venezuela. Buenos días y bienvenido, ¿cómo están? Buenos días, Shirley. Qué gusto. Gracias por el espacio. Bueno, al principio, cuando comenzaron estos debates, eran bastantes. Los que aspiraban se redujo por la voluntad de todos los usebistas que votaron en la primera vuelta y ustedes han quedado en la segunda vuelta. Así que, bueno, podemos quizás conocer un poco la visión que tiene cada uno con respecto a la universidad y los retos. Uno de los retos es el tema de presupuesto, que es el tema que ha estado, digamos, permeando la discusión pública de la universidad, no solamente en esto que ustedes van a aspirar como rectores, sino incluso con lo que ha sido el trabajo de los directores, el cuerpo directivo, el consejo directivo universitario durante este tiempo. Así que por ahí vamos a comenzar, ¿no? Con el presupuesto que tienen, ¿cómo pueden garantizar el funcionamiento y la calidad de la Universidad Central de Venezuela de cara a la posibilidad que ustedes se conviertan en rectores? ¿Quién comienza? Bueno, gracias. Gracias por el espacio. Bueno, si hablamos del presupuesto que tenemos en este momento, el presupuesto de funcionamiento es de 72 mil bolívares mensuales. Eso es poco más de 2.500 dólares, lo cual evidentemente señala que no es del presupuesto universitario que esta universidad está funcionando. Eso es poco más de 2.500 dólares, eso no alcanza para las 11 facultades y todas las labores de docencia, investigación y extensión que tiene que hacer esta universidad. Lo que tenemos que hacer en este respecto es, por supuesto, solicitar un presupuesto al gobierno nacional, el presupuesto que requiere una universidad de primer mundo, una universidad que requiere para investigación, para docencia, para extensión, y estamos obligados, cosa que ya estamos haciendo, a generar recursos para poder funcionar. Entonces, de alguna manera, la autogestión es uno de los elementos esenciales de cualquier propuesta, porque necesitamos generar recursos para financiar la educación universitaria en la UCB. Profesor Rago. Está perfectamente claro, como ya señaló mi colega Humberto Rojas, que el presupuesto universitario es insignificante. De manera que hay que trabajar en dos planos simultáneamente. Por una parte, exigirle con firmeza, con energía, al gobierno nacional que aporte los recursos que constitucional y legalmente debe entregarle a la universidad para que ésta pueda funcionar y cumplir sus altos fines en relación con la sociedad venezolana. Y por otra parte, pues también convertir a la institución en un dispositivo de creación de ingresos complementarios, de ingresos alternos, mediante la oferta de servicios y de bienes que puede hacerle a los sectores socioproductivos del país y también del exterior. La universidad produce conocimientos y esos conocimientos se transforman en bienes diversos, en servicios de distinto tipo, en desarrollos tecnológicos, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues la universidad debe adquirir las capacidades, las pericias institucionales necesarias para que en el marco de una política explícitamente formulada pueda tener acceso a fondos de financiamiento en el exterior a través de la cooperación internacional y de otras fuentes. Pero insisto en que para esto hay que formular políticas. La universidad debe tener políticas que permitan que la iniciativa individual y que los esfuerzos que se producen en los espacios locales puedan ser debidamente acogidos, impulsados y respaldados por la propia institución. ¿En actualidad existe ese marco de colaboración de, por ejemplo, sector privado sobre la universidad? Bueno, hay iniciativas, sí hay muchas iniciativas que han permitido este contacto, este acercamiento y tenemos no solamente desde el punto de vista de traslado de tecnología y de conocimiento, sino formación a través de diplomados, certificaciones, asesorías. Este tipo de iniciativas existen, pero no hay una política orquestada de alguna manera desde las autoridades centrales que permita darle a esto, sacar el potencial o expresar el potencial que tienen todas estas iniciativas. Sí hay, en el caso particular, pertenezco a una iniciativa que se llama Núcleo de Emprendimiento, Negocio, Investigación e Innovación y justamente estamos promoviendo este tipo de contacto, este tipo de acercamiento entre el sector académico y el sector productivo nacional. Vamos a hablar del rol de la Universidad Central de Venezuela de cara a los retos políticos del país. ¿Cuál debe ser la posición que, desde el punto de vista de ambos, debe tener el rector de esta universidad, el futuro rector y la Casa de Estudios como tal? Entendiendo que aquí se forman y se produce el conocimiento que va a regir el destino del país en un futuro. ¿Cuál es la posición de usted, profesor Rago, con respecto a este tema? La universidad tiene que tener presencia permanente en el debate público nacional. Esa es la forma en que la universidad enfrenta los desafíos que la sociedad le presenta. No debe confundirse la posición personal del rector con los objetivos de la institución. El rector es la voz autorizada, la voz calificada de la institución cuando hace uso de esa vocería, pero hay que tener presente que la universidad es una comunidad plural en la que no hay una sola voz, sino muchas. De manera que para que la universidad pueda ser debidamente identificada por la sociedad venezolana como la institución, que de alguna manera la representa, defiende sus intereses, se preocupa por los problemas fundamentales de la sociedad, hace falta que a través de sus múltiples voces, la sociedad esté el mayor tiempo posible interviniendo, pero actuando, estando presente en el debate público nacional. ¿Cuál es su posición, profesor Rojas? Bueno, la universidad tiene un papel fundamental que jugar, es parte del Estado, y por lo tanto tiene como función contribuir a esclarecer los problemas y a aportar soluciones para los problemas nacionales. El papel de las autoridades universitarias no puede ser en ningún momento un papel de política partidista, tiene que ser un papel institucional, tiene un rol político como parte de la sociedad, por supuesto, pero la universidad no puede estar inmersa en la diatriba política, no puede tomar partido en esta confrontación en la cual ha estado el país, debe tener una posición académica, una posición de alguna manera que refleje los múltiples intereses y las múltiples visiones que existen en la universidad. La universidad es un ente plural donde participan distintas corrientes del pensamiento, distintas visiones sobre los problemas, y hay que buscar los consensos necesarios para tener una vocería que refleje esa pluralidad, esa diversidad de criterios que conviven en el campo universitario. La universidad ha sido muy celosa, bueno, y forma parte de la razón de ser, de su soberanía, ¿no? Pero hablemos, por ejemplo, de aunado al presupuesto y a las mejoras que tiene que hacerse, fíjense que se armó una comisión presidencial y es visible, pues, la transformación que han hecho dentro de la universidad. Pero la universidad propiamente también tiene comisiones que debieron encargarse de esto, ¿no? Entiendo que no tenían el presupuesto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo tender ese puente para que efectivamente quien quiera ayudar a mejorar el estado de la universidad intervenga, en este caso las autoridades, sin que eso atente contra la soberanía que ha sido una causa, una bandera de la universidad durante todos estos años, profesor Rago? Y si cree que eso pasó, ¿no? La verdad, uno ve, fíjense, yo estuve aquí con el profesor de la Escuela de Comunicación Social y, bueno, dijo que era necesario y visiblemente, pues, hubo un reacomodo de reacomodo y lograron ejecutar algunas obras dentro de la Escuela de Comunicación Social que eran necesarias. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo lograr que esta relación sea armónica? Si el gobierno cumpliera efectivamente con sus obligaciones, no sería, no habría sido necesaria la presencia aquí de la Comisión Presidencial, porque el gobierno lo que ha debido hacer, para cumplir además con las condiciones que impone la Declaratoria de UNESCO de Patrimonio Mundial, del campus de la Ciudad Universitaria de Caracas, es haberle provisto a la universidad los fondos que necesitaba para atender la planta física, la infraestructura y otros aspectos del funcionamiento de la universidad. El gobierno permitió que la planta física y la infraestructura se deterioraran y ahora pone en práctica ese plan a través de la comisión presidencial y se presenta como el benefactor munificente, como el benefactor generoso de la universidad a la que, a cuyas autoridades en particular atribuye la negligencia de haber dejado que el campus universitario se deteriorara. Pues lo que el gobierno debe hacer es entregarle a la universidad el presupuesto para que la universidad a través del Consejo de Preservación y Desarrollo, que es el órgano institucional encargado de velar por la preservación de la condición patrimonial de la institución, pueda actuar con los recursos necesarios. Hay muchas razones para sospechar que la presencia de la comisión presidencial en la universidad es una más de las múltiples formas a través de las cuales el gobierno nacional pretende intervenir, pretende vulnerar la autonomía universitaria. Hay que convenir con el gobierno nuevas formas de relación, hay que entablar un nuevo tipo de diálogo que sin contemporizaciones ni concesiones que terminen lesionando la integridad autonómica de la universidad permitan que las cosas puedan hacerse debidamente y que el gobierno acabe por entender que la institución académica, que como la universidad pertenece al sistema público de universidades, no está a su servicio, sino al servicio de la sociedad venezolana. ¿Y ese profesor Rojas? Sí, efectivamente, toda esta intervención, porque de hecho es una intervención por parte del gobierno en la ciudad universitaria, si va a estar enmarcada dentro de la propuesta de patrimonio mundial, tiene que estar de alguna manera supervisado por el Consejo de Reservación y Desarrollo de la UCB. Lo que ha sucedido es que en este momento, esta relación que tiene tres partes entre la UNESCO, el Ejecutivo Nacional y el Consejo de Preservación y Desarrollo de la UCB, como representante de la UCB justamente, se ha roto y prácticamente no tenemos ninguna inherencia en muchas de las actividades que se están realizando. Hay que alertar que el carácter patrimonial lo define también las características de la edificación universitaria. Estamos viendo con preocupación, por ejemplo, la sustitución de piezas de alto valor, de cobre, de platinas, de bronce, y están siendo sustituidas por material de latón, o sea, material de mucho menor costo que pone en riesgo el carácter patrimonial de la ciudad universitaria. Esta relación tiene que ser definida. Tenemos que reclamar nuestra participación en este trío de instituciones que debe velar y efectivamente, tal como los profesores Rago, es producto también, ya hablé del presupuesto de, en este momento, de poco más de 2.500 dólares, el presupuesto de mantenimiento de la universidad, digamos, de funcionamiento en general de la universidad y con ese presupuesto es prácticamente imposible pensar que tú puedes mantener una infraestructura no solamente en el campus de Caracas, donde estamos hablando del patrimonio mundial, sino en el resto de las instalaciones en el país que también requieren de mantenimiento y requieren de su preservación. Yo tengo que ir despidiendo, pero sí, la última pregunta que quiero hacerle es, en caso de resultar electo, ¿cuál quiere usted que sea el sello de su gestión, profesor Rago? Y la misma pregunta le hago al profesor Rojas, ¿no? ¿Por qué la gente debería votar por usted? Sé que es una posición difícil venderse uno mismo, ¿no? Pero definitivamente, ¿qué es lo que usted ofrece para que la gente y la comunidad universitaria lo apoye en lo que es su gestión? Y lo mismo le hago la pregunta al profesor Rago, al profesor Rojas. Nosotros le hemos hecho una propuesta al electorado universitario que está plasmada con toda claridad en el plan de gestión que hemos puesto en circulación desde hace varias semanas. Allí se contienen la mayoría de los planteamientos fundamentales que nosotros pensamos impulsar en caso de llegar a los cargos rectorales. En primer lugar, allí se concibe el liderazgo universitario de una forma renovada, como un liderazgo que pone el acento en el carácter académico e intelectual de ese liderazgo y que si bien está consciente de la dimensión política que trae aparejado, insiste fundamentalmente en la conducción académica y en el perfil intelectual de ese liderazgo. Y además va a ser un liderazgo convocante, un liderazgo que va a llamar a la participación a la comunidad universitaria. La vocación transformadora de nuestro plan de gestión subraya la necesidad imperiosa de que con respecto a aspectos muy importantes la universidad cambie, la universidad se transforme. Por un lado, para que supere sus insuficiencias inherentes, intrínsecas, algunas de las cuales se derivan de la rígida estructura que es la de la organización universitaria actual. Pero también para que la universidad como institución esté en capacidad de insertarse activamente en el mundo contemporáneo. Cuando decimos esto, no pensamos en una adaptación pasiva a las condiciones que la sociedad del conocimiento y que el mundo de hoy exige, sino de una participación activa en la configuración de ese mundo. Eso es lo que es una universidad moderna, una universidad que tiene en su propia agenda no solamente los problemas locales, los problemas que le conciernen en forma inmediata, sino también los grandes problemas que son los de la humanidad en el mundo de hoy. Me han escuchado al profesor Víctor Rago. ¿Qué me dice el profesor Humberto Rojas, otro de los candidatos? Bueno, nuestro programa, lo primero que hay que decir es que está centrado en atender a la gente. Creemos que, así como estábamos hablando del patrimonio en la ciudad universitaria de Caracas, nuestro mayor patrimonio es el recurso humano que tiene esta universidad. Sus profesores, profesionales, empleados, obreros, sus estudiantes, sus egresados. Nuestro programa se centra justamente en crear las condiciones para que esos sectores puedan manifestar su potencial, puedan hacer efectivo su trabajo. Y buscamos crear una cultura de creación, de innovaciones. Necesitamos innovar en procesos, en sistemas, en visiones para poder ubicar esta universidad en el siglo XXI. Creemos que uno de los elementos esenciales es formar equipo. Nuestro equipo pasó en su totalidad a la segunda vuelta. Es parte de un gran equipo que está buscando restituir el tejido social interno de la universidad para buscar esas alianzas, esos encuentros necesarios para poder avanzar. Necesitamos y planteamos cómo insertarnos en la dinámica de la ciencia abierta, donde las redes son un factor fundamental. Vincularnos a los sectores productivos nacionales, a nuestra diáspora, a nuestras ONG, vincularnos con el Estado también, porque tenemos una responsabilidad, como ya lo señalé al comienzo, con respecto al país, y son elementos esenciales de nuestra propuesta. Y además, por supuesto, para hacer esto hay que generar financiamiento, hay que pensar en una universidad emprendedora, una universidad donde cada uno de los miembros de esta comunidad agregue valor a sus labores universitarias y de esa manera poder entonces pensar en una universidad moderna, una universidad con miras al futuro. Bueno, han sido los dos candidatos que participaron en esta segunda vuelta, que disputan la rectoría de la máxima casa de estudios del país, la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias por haberme acompañado, ha sido un gusto estar aquí en su campo universitario, junto a ONDA, Humberto Rojas, profesor titular de la UCB, licenciado en física, PhD en física atómica y molecular, y Víctor Rago, antropólogo de la UCB, doctor en lingüística de la Universidad de la Sorbonne de París. Ambos candidatos a rectores de la Universidad Central de Venezuela. Se define ya la segunda vuelta este 30 de junio. El llamado es a la participación activa de todos los estudiantes, tanto los que están activos en este momento como los egresados, y toda la comunidad universitaria para que acudan a las elecciones de la UCB este 30 de junio. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias, Shirley. Vamos a hacer una pausa, por favor. Feliz día para ustedes. Hasta pronto. Feliz día al periodista, igualmente. Bueno, esta es la... hemos tenido tres entrevistas. Ya la cuarta será con alguno de ustedes dos, ya como rector de la Universidad Central de Venezuela. Mucho éxito en este camino. Bueno, hoy es el Día del Periodista y vamos a tener al regreso dos periodistas que, por cierto, hace poco, hace muy poco, estuvieron en esta Escuela de Comunicación Social, donde estamos transmitiendo el día de hoy a propósito del Día del Periodista. Ya volvemos.